Y seguimos aquí hablándole siempre de temas bien interesantes de todo tipo, en este caso vamos a hablar de las acciones ambientales que se están haciendo en Latinoamérica y que son reconocidas en este importante premio, Premio Latinoamérica Verde, por eso he invitado a la directora ejecutiva Bianca Dajera que nos hable de este importante certamen. Bianca, bienvenida a la revista, es un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, este concurso inició en Guayaquil, tú eres ecuatoriana y justamente allá se realizó el piloto, pero ya dos años consecutivos la convocatoria también acoge a Colombia. Cuéntanos de estas experiencias anteriores, ¿cómo les fue a nivel Latinoamérica? Sí, bueno, los premios Latinoamérica Verde efectivamente nacieron en el 2013, quisimos hacerlo con Capítulo Ecuador para tener un modelo, pero un poco lo que nos motivaba a llevar a cabo este evento es unir a Latinoamérica. Porque cuando queremos saber cuáles son las brechas o qué es lo que tenemos que mejorar en materia de desarrollo social y ambiental hay mucha información, pero cuando quieres saber quiénes son estos verdaderos agentes de cambio para fortalecernos, generar redes, la información no está tan disponible. Entonces, el premio Latinoamérica Verde nace para reunir anualmente los 500 proyectos socioambientales, los 500 mejores proyectos socioambientales de América Latina. Y en esta travesía y en este sueño no estamos solos, estamos trabajando con una red de aliados espectaculares en materia ambiental, como por ejemplo estamos con Naciones Unidas, Conservación Internacional, WWF, estamos con PWC que avala todo el proceso. Estamos, bueno, con medios como ustedes, los medios de comunicación nos han abierto las puertas de una forma impresionante, DirecTV, el apoyo del municipio de Guayaquil, sin eso no sería importante, la banca de desarrollo. Los premios Latinoamérica Verde exhiben a los 500 mejores y este año la conexión es muy importante. Para que tengas una idea, la versión anterior tuvimos 1054 casos de 24 países de la región y de 159 ciudades. Imagínate tener, o sea, la información de qué se está haciendo en las diferentes categorías. Colombia postuló con 173 casos, el 46% de los casos postulados estuvieron en el top 500, o sea, un performance maravilloso. Y tuvieron dos ganadores en dos categorías. O sea, que sí, estamos haciendo cosas bien importantes por recuperar nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, una invitación a que participen, ¿no? Las inscripciones están abiertas del 21 de marzo, que arrancó, al 21 de mayo. Participar, ¿cómo puede ser? A través de la página web www.premioslatinoamericaverde.com. Ahí está toda la información. Participar no tiene costo. Recomiendo que revisen las categorías. Las categorías están muy alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, que se discutió muchísimo el año pasado. Hoy se habla de que hay una nueva economía, ¿no? Si tú trabajas en comunicación, la comunicación tiene que ir hacia fortalecer la sostenibilidad en diferentes materias. Si estás en la banca, en la industria y demás, ya se está hablando de que antes era voluntario. Hoy es la forma de hacerlo. Entonces, las categorías están orientadas por, sobre todo, a energía, agua, bosques, manejo de residuos y demás. Son 10. Y un proyecto puede participar con más de un caso. Y esto puede ser una iniciativa personal, puede ser una iniciativa privada, puede ser una iniciativa del sector público. El único requisito es que sean proyectos en marcha. Es muy válido que sea un proyecto que tenga meses, es válido que haya sido un proyecto que ya haya terminado, pero buscamos es la ejecución. Si estás dentro de los 500 mejores, el 21 de mayo se cierran las inscripciones y hay una comisión técnica conformada por más de 100 especialistas. Revisan todos los casos y seleccionan a los 500 mejores. Estos 500 mejores es un ranking de 1 a 500 avalado por la Price. Y también se seleccionan a los tres finalistas de cada categoría. Esos 500 automáticamente van al evento, que es en Guayaquil, del 23 al 25 de agosto. Una gran exhibición. Imagínate un museo, pero con las mejores prácticas ambientales de estas 10 categorías. Que puedas saber qué pasa en Colombia versus Costa Rica versus Ecuador en agua, por ejemplo. España también entra en esta convocatoria. España es nuestro país invitado, efectivamente. Y también, si estás dentro de los 500 mejores, tienes la posibilidad de presentar tu caso a un público especializado. Estamos trabajando de la mano con los fondos ambientales y con la banca, y un poco también ayudando a fomentar a que la banca ya empiece a generar, unos ya lo tienen, pero que se dinamicen un poco más para generar portafolio, para micro, como grandes inversiones. Bueno, y los ganadores, quienes resulten seleccionados de toda esta convocatoria, y como ya lo habías dicho, estos proyectos llevan, tienen que tener ya meses de proceso. ¿Tendrán algún apoyo por parte de ustedes financiero, justamente para llevar a feliz término los proyectos exitosos? Hay dos formas de empuje que damos desde la plataforma de premios Latinoamérica Verde. La primera es difusión. Lo que no se conoce no existe. Entonces, a los ganadores tenemos de la mano con nuestro aliado en comunicación, Direct TV, generamos material audiovisual que se da a conocer por toda América Latina. Eso como primera parte. Y como segundo, esto fue algo que no tuvimos el año pasado y que es un pilar del 2016 y en adelante, es la conexión con instituciones que pueden potencializarse. Ahora, entre los 10 ganadores, más allá de tener una gala de premiación, invertir en material audiovisual, el reconocimiento, relaciones públicas, giras de medios por Latinoamérica, se trabaja en ayudarlos a generar un anteproyecto que sea elegible para fondos no reembolsables. Entonces, es un poco la combinación también de no solamente dar el pescado, sino ayudarlos a que sigan adelante en un entorno que les genere confianza y herramientas. Y lo importante de que en un solo lugar haya este ecosistema, que decimos nosotros, entre quienes ya están haciendo algo por vivir en un mejor planeta, desde la trinchera que corresponda, pueden ser grandes empresas como pequeños emprendimientos a nivel personal, política pública, con fuentes de financiamiento, aceleradores de crecimiento, y también con quienes están generando y gestando la política pública de América Latina. Entonces, ese ecosistema es realmente lo que nosotros creemos, sumado a nuestras alianzas estratégicas, que hace la diferencia en nada y hace historia en nuestra región. Sí, claro, y los convierte también como en el certamen ambiental más importante de la región y además de mayor alcance y de mayor impacto. Claro, aquellas personas que, por ejemplo, no quieran participar o todavía no tengan ese proyecto ya avanzado, también pueden asistir porque no solo es la gala de premiación, ustedes también van a realizar foros de financiamiento, pitch de casos, me imagino de exitosos, de las demás versiones, las experiencias. Hay gente que está trabajando mucho y como tú decías, en Colombia se están haciendo grandes proyectos. ¿Pueden asistir allá libremente a escuchar, a ver, a impregnarse de todos estos procesos ambientales y ecológicos? El 85% de los latinoamericanos quisieran hacer algo por contribuir al ambiente, pero no saben cómo. Digamos que el 15% son los casos que estamos viendo en los premios Latinoamérica Verde. Para todo ese 85% que nos está escuchando y en Colombia, pueden participar de dos formas. Si ingresan a nuestras redes sociales, en Facebook, Premios Latinoamérica Verde, estamos con una campaña en donde puedes nominar, porque todos conocemos a alguien que está en este mundo, entonces puedes nominar a un amigo, ¿ok? Y ahí van a ver luego algunas sorpresas y de repente hasta son invitados especiales al evento. Entonces, eso a través de redes sociales. Y lo otro es, vayan a Guayaquil, Ecuador, participar en el evento no tiene costo. Si tú estás como escuchando, primero si estás en la gala, te inspiras. Si estás recorriendo la exhibición de casos, te informas. Y si escuchas el pitch, de repente dices, ¿por qué empezar desde cero? Aquí hay una persona que está alineada con lo que yo creo, generemos redes colaborativas. De repente represento este producto, este bien o este servicio. Y la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Exactamente. Pues bueno, el evento está recomendadísimo para todos aquellos que ya estén trabajando en el tema ambiental o quieran hacerlo. Una página web, redes sociales de los Premios Latinoamérica Verde. Sí, una invitación muy, muy fuerte que nos visiten. Premios Latinoamérica Verde www.premioslatinoamericaverde.com Inscribir los casos no tiene costo. Anímese a participar. La plataforma es muy sencilla, es muy didacta. Tenemos chat en línea, la asistencia que ustedes consideren. Así que www.premioslatinoamericaverde.com Hasta el 21 de mayo cierran las inscripciones. Y luego visítenos en Guayaquil, Ecuador, del 23 al 25 de agosto. Péngase la pasadita que esa ciudad es hermosa y se quedan de una vez en montañita, en las playas. En Galápagos. En Galápagos, que es una cosa divina. Recorren Guayaquil también, etc. Sí, Ecuador. Además estamos pegados, somos países hermanos. Así que Paula Dager, directora ejecutiva de estos Premios Latinoamérica Verde, Muchísimas gracias por toda esta información y ese buen trabajo. Y digamos por reconocer el trabajo de mucha gente también que está haciendo algo positivo por nuestro ecosistema y nuestra vida, nuestro universo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el apoyo. Gracias por ver el video.